Yo soy el muchacho Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Si quieren saber quien soy Pregúntenselo al cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Del cielo favorecido Música Eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Pídele a Dios que me muera Una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el modito de andar Hasta el modito de andar Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Besos del muchacho alegre Besos del muchacho alegre Música 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 Gracias por ver el video.